¿Quién sabe qué es este dibujo que tengo aquí? ¿Quién es? El jorobado de Notre Dame. ¿Habéis visto la película? No tengáis miedo, no voy a predicar sobre él, tranquilos, no, no se me ha ido la olla ni nada. El jorobado de Notre Dame. ¿Os gustó la película? ¿Qué sentíais por el jorobado? Un poquito de lástima, ¿no? Pero bueno, al final la belleza está en el interior. Esto no es de esta película, es de otra. Bueno, da igual. Vale, podéis seguir, podéis seguir. Esto ya no es una película. Aquello era una película. Esto ya no es una película. Yo no sé si vosotros habéis visto a personas así andando de esta manera. Yo, como mis padres, eran de una aldea de Carvallo, de allí de la Coruña, muy profunda, donde las mujeres trabajaban muchísimo. Yo sí que estoy muy acostumbrada a ver gente así y mujeres así, que prácticamente tocaban las rodillas con sus cabezas. Podéis seguir pasando. ¿Verdad? Esta enfermedad se conoce como cifosis y es cuando las vértebras se te aplastan y no puedes levantar la cabeza. O sea, aunque quieras andar erguido, podéis seguir pasando. Porfa, no puedes. O sea, tú imagínate lo que es ver la vida en esta situación, en esta posición. Imagínate ya frivolizando un poco. Os he puesto un hombre porque, aunque es una enfermedad que tienen más las mujeres, también hay hombres que la padecen. Imagínate y permíteme que frivolice un poco, que tú quieres lucir un bonito vestido que te has comprado para venir elegante. Y de esa manera no puedes. No puedes, ¿verdad? Podéis seguir pasando. Esta no es una enfermedad nueva o una condición nueva más que una enfermedad. En la época de Jesús, ya Jesús se encontró con una mujer que también estaba encorvada. Y es de ella de la que os quiero hablar en esta mañana. Para eso vamos a empezar leyendo el texto que se encuentra en Lucas 13, los versículos del 10 al 17. Lucas 13 va a salir también en la pantalla. Cierto día de descanso, mientras Jesús enseñaba en la sinagoga, vio a una mujer que estaba lisiada a causa de un espíritu maligno. Había estado encorvada durante 18 años y no podía ponerse derecha. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, apreciada mujer, estás sanada de tu enfermedad. Luego la tocó y al instante ella pudo enderezarse. ¿Cómo alabó ella a Dios? En cambio, el líder a cargo de la sinagoga se indignó de que Jesús la sanara en un día de descanso. Hay seis días en la semana para trabajar, dijo a la multitud. Vengan esos días para ser sanados, no en el día de descanso. Así que el Señor respondió, hipócritas, cada uno de ustedes trabaja el día de descanso. ¿Acaso no desatan su buey o su burro y lo sacan del establo el día de descanso y lo llevan a tomar agua? Esta apreciada mujer, una hija de Abrán, estuvo esclavizada por Satanás durante 18 años. ¿No es justo que sea liberada aún en el día de descanso? Esto avergonzó a sus enemigos, pero toda la gente se alegraba de las cosas maravillosas que él hacía. El marco narrativo de este milagro se parece mucho a todos los marcos que sigue el evangelista de Lucas. Lucas empieza con una introducción, que sería el versículo 10, donde nos sitúa, donde ocurre la escena que va a desarrollar. Cierto día de descanso, mientras Jesús enseñaba en la sinagoga. Esto sería la introducción. Tiene una conclusión, que sería el versículo 17. Esto avergonzó a sus enemigos, pero toda la gente se alegraba de las cosas maravillosas que él hacía. Y va a tener el desarrollo del milagro, ¿vale? Y luego, a partir del versículo 15 y el 16, la confrontación que va a tener con el responsable de la sinagoga. Esta es la estructura narrativa del milagro, como otros milagros que Lucas recoge en su evangelio. Lucas enfatiza mucho y quiere que nos quede claro que este suceso ocurre en una sinagoga, pero en el día de descanso. Si vosotros os fijáis, dice en el versículo 10, cierto día de descanso. En el 14a, en cambio, el líder a cargo de la sinagoga se indignó de que Jesús la sanara en un día de descanso. Lo vuelve a repetir. En el 14b, hay seis días en la semana para trabajar. Vengan esos días para ser sanados, no el día de descanso, vuelve a repetir, en el 15. Así que el Señor respondió, hipócritas, cada uno de ustedes trabaja el día de descanso, se vuelve a repetir. Y el 16 vuelve a decir el Señor Jesús. No es justo que sea liberada aún en el día de descanso. En estos pocos versículos se menciona muchas veces el día de descanso. Porque probablemente Lucas quiere enfatizar que Jesús es el Señor del sábado y es el Señor de todo. Que para Él no hay un día mejor que otro. Todos son el día propicio para hacer una sanidad, para ver un milagro. Este no es el único milagro que Jesús realizó en sábado. Al menos se recogen seis milagros en las Escrituras que el Señor Jesús realizó el sábado. En Marcos 1 encontramos que entraron a la sinagoga y había un hombre con un espíritu inmundo y Jesús lo sanó. Después de ahí se fue a la casa de Pedro y sanó a la suegra de Pedro el mismo sábado. La sanidad del paralítico del estanque de Betesda en Juan 5. La sanidad del hombre de la mano seca en Marcos 3. La curación del ciego de nacimiento en Juan 9. Y la sanidad de esta mujer encorvada aquí en Lucas 13. Jesús se tomó muchas molestias para decir que Él era el Señor del sábado. Según la tradición rabínica, sí que podía haber sanidad un sábado. Pero en caso de vida o muerte. ¿Vale? En caso de vida o muerte se le podía llevar al médico. Solo faltaría que le dejara morir. Pero bueno, esto es un paréntesis, ¿no? Pero sí que se podía obrar en caso de vida o muerte. Algo que tiene claro el responsable de la sinagoga es que esta mujer no tenía peligro de vida o muerte. Llevaba 18 años así. Probablemente era mayor. Incluso alguno diría un milagro innecesario. ¿Qué más le daba ya? ¿Verdad? Pero ellos sí que el sábado permitían sanar. El descanso sabático, que era algo que los diferenciaba de todos los pueblos de alrededor, una bendición que Dios había traído sobre sus vidas, se había convertido en una losa que era muy pesada sobre la vida de las gentes. ¿Verdad? El descanso sabático estaba basado en Génesis, cuando Dios descansó de la creación, y por prescripción legal en Éxodo 20, cuando el Señor da la ley, también se dice que es necesario que descansemos también el sábado. El sábado era un anticipo de libertad. Era descansar como el creador. No era un precepto para someter al ser humano, sino un don y una gran bendición. Pero las prescripciones legales lo habían convertido en una maldición, en una carga tan pesada de llevar, que era más trabajo cumplir todas las prescripciones legales que trabajar cualquier otro día de la semana. En eso se había convertido lo que Dios en su corazón había preparado para su pueblo, para que fuera un día de descanso. Por tanto, la escena ocurre un sábado, el Señor Jesús quiere mostrar que Él es el Señor del sábado, y ocurre en una sinagoga. No nos dice en qué sinagoga. Había muchas sinagogas. El Talmud nos dice que en Jerusalén había al menos 480 sinagogas, solo en Jerusalén. Solo se necesitaban 10 varones, varones, no mujeres, para formar una sinagoga. Ahora entendemos perfectamente y sabemos que una sinagoga no era lo mismo que el templo. En la sinagoga no había sacrificios, en la sinagoga no se celebraban las fiestas, no se llevaban las ofrendas. En la sinagoga se estudiaba la palabra de Dios, se reunían, estudiaban un pasaje de la Biblia que les tocaba, oraban y alababan y adoraban a Dios. La sinagoga la llevaba un responsable de la sinagoga, que él muchas veces era el que buscaba el encargado, un poco como podemos hacer hoy día, que se busca la persona que va a traer la predicación de la palabra. Jesús es invitado en numerosas ocasiones a las sinagogas a predicar, pero ya llegó un punto en que su mensaje ya no caía bien, ya era rechazado por la mayoría de las autoridades eclesiásticas. Y de hecho, esta es la última vez que se recoge que Jesús está enseñando en una sinagoga. Es la última vez. ¿Quién era el jefe de la sinagoga? Bueno, pues el jefe de la sinagoga era alguien que establecía como el calendario de las personas que tenía que predicar. No se nos dice quién era, no se nos dice ni la sinagoga ni quién era el jefe, pero sí que nos llama la atención que una vez que ocurre el milagro, esta persona ni siquiera se dirige a la mujer. No se acerca a ella y le dice bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes ahora? ¿Has sido liberada? ¡Guau, qué bueno! ¡Alegría! ¿Estás de pie? ¿Me puedes mirar a los ojos? No, ni siquiera le pregunta a ella, porque ella era una de las invisibles. Ella era una de las que no existía, era una de las que no contaba. ¿A quién le importa una mujer encorvada, que no te puede ni mirar a los ojos, que prácticamente no puede hacer ninguna faena y que está ahí como un mueble? No le importa a nadie, ni siquiera se dirige a ella, se dirige a la muchedumbre, tampoco se dirige al Señor Jesús, se dirige al público que está allí y le pregunta ¿qué pensáis vosotros de esto que está ocurriendo el sábado? ¿Verdad? No se daba cuenta de que estaba delante del mismo Señor, ¿verdad? Y del Todopoderoso. Ahora yo quiero que tú pienses por un momento, que tú te puedas imaginar la escena. Esta mujer entra en la sinagoga, no tenemos ninguna referencia del primer siglo de que todavía estuvieran en la sinagoga separados por sexos, luego con el paso de los años sí que va a haber esa separación, pero aquí parece que no la hay, que todavía hombres y mujeres iban a estudiar la Biblia juntos. Ahora tú imagínate que esta mujer entra, entra andando muy despacio, porque no creo que pudiera pegarse carreras ni dar saltitos ni nada, ¿vale? no podía levantar las manos, ¿verdad? El pueblo hebreo era un pueblo que levantaba las manos para orar y para adorar a Dios. Ella no podía, ella entra allí como tantos sábados en que nadie la había visto. Tantos sábados, es muy probable que nadie se hubiera fijado en ella, pero esta vez se nos dice que mientras ella entraba lentamente en la sinagoga, Jesús la vio. Y cuando uno lee esta pequeña frase, Jesús la vio, el corazón se te paraliza. Porque tú te puedes imaginar a Jesús con muchas preocupaciones, con muchas cosas a las que dar vueltas, pero Él está mirando, está mirando a la gente que tiene enfrente. A veces subimos aquí al púlpito y nos estamos preocupando de si estará bien la introducción, si estará desarrollando bien, si estará haciendo... Esta no era la preocupación de Jesús. Jesús mira a su público, les mira a los ojos, no sé cómo le puedo mirar a los ojos de esta mujer, pero Él la vio. Porque Jesús hace visible lo que es invisible, lo que tú no notas, lo que tú no te enteras de que está sentado a tu lado, el Señor Jesús ya lo está mirando, ya tiene un plan maravilloso para esa persona. Jesús la vio y al percatarse del lamentable estado, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Hizo algo que probablemente nadie había hecho mucho tiempo. Puso las manos sobre ella y al instante, y está utilizando un pretérito perfecto que quiere decir que es una acción que sucede en el pasado, en ese momento, y ya, al instante, la mujer fue sanada y se enderezó. Fue un milagro total y absoluto. La mujer fue totalmente libre de aquello que la estaba atando, de su padecimiento físico, pero también de su padecimiento espiritual. No se nos dice nada de la fe de esta mujer. Yo entiendo que cuando ella está haciendo el esfuerzo de ir a la sinagoga, a pesar de su situación física, es porque es una mujer que anhelaba y que buscaba a Dios. Pero no se nos dice, no se nos dice que clamara por el milagro, no se nos dice que se aferrara a Jesús, Jesús, sáname o no me voy de aquí, como vimos en la mujer cananea. Pero Jesús sí que la estaba mirando. No necesitó hablar, porque Jesús sabía cuál era su necesidad. Jesús, completamente soberano, sobre la enfermedad, sobre el sábado, sobre las circunstancias, obró un milagro. Pero aparte de obrar un milagro, le dio dignidad. Porque fíjate que cuando luego se está dirigiendo, ¿verdad?, a todos los que allí están escuchando, se refiere a ella como esta hija de Abraham. Y no había título más alto que un israelita pudiera tener que ser hijo de Abraham. Todos los hijos, todos los israelitas eran hijos de Abraham. Pero era un título que quedaba casi exclusivamente para los varones. Y sobre todo, para los varones justos. Pocas veces se le decía a una mujer que era una hija de Abraham. Y allí el Señor Jesús, delante de aquel responsable de la sinagoga y delante de todo el mundo, le está diciendo, no, no, ella es una heredera de la promesa, ella es una hija de Abraham. Y ¿sabes tú cuando otra vez dijo también el Señor Jesús que era un hijo de Abraham? No lo hizo a un personaje tremendamente espiritual, estricto en el cumplimiento de la ley. Se lo dijo a Zaqueo, un cobrador de impuestos. Cuando habla con Zaqueo, le dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham. Un judío no le llamaría Zaqueo un hijo de Abraham. No era digno de ser un hijo de Abraham. Pero Jesús mira las cosas y llama las cosas a lo que no es como lo que es. Ni ella se merecía para su sociedad ser una hija de Abraham ni Zaqueo, pero Jesús le da la dignidad que como persona se merece. Jesús siempre que hace un milagro no solo sana a la persona de su dolencia física o de su estado físico, también mira su corazón, su necesidad espiritual, su necesidad de ser aceptado, su necesidad de ser amado. ¿Verdad? Así es Jesús. Me asombra que solo Jesús es capaz de ver a esa mujer. Todos allí estaban pendientes de sus cosas, pero solo Jesús es capaz de verlo. La pregunta que tenemos que hacernos hoy día y permíteme que te la haga es si hay entre nosotros invisibles, si hay entre nosotros personas que no vemos, personas que tal vez no hablen, que no hacen ruido, que vienen al culto, se van y que no nos enteramos, que no sabemos nada de ellos, que no nos hemos preocupado por ellos. ¿Quiénes son los extraños de nuestra iglesia que necesitan ser recibidos, que necesitan ser abrazados? Tal vez lo que nos está diciendo Dios en esta mañana es que tenemos que dejar nuestra zona de confort para encontrarnos con las personas donde ellas están, donde ellas nos necesitan. John Henry Newman dice, Dios pudo haber formado una iglesia perfecta, pero eligió en cambio establecer una que fuera humana para que vinieran los humanos necesitados de consuelo y encontraran descanso, para que pasaran de ser invisibles a ser visibles. Nos puede parecer que nosotros lo tenemos difícil porque entre nosotros hay gente de todas, de muchas nacionalidades, iba a decir de todas, pero eso es mucho exagerar, de muchas nacionalidades, de distinta clase social, de distintas profesiones, pero la iglesia primitiva no lo tenía más fácil. Allí los esclavos romanos tenían que estar con los señores romanos. Allí los judíos estudiaban la Torah con las prostitutas. Ellos no lo tenían más fácil, pero aún así consiguieron ser un grupo donde la gente se sentía aceptada y se sentía amada. La pregunta que yo quiero dejarte en esta mañana y quiero que te la lleves contigo es ¿qué tanto de diferentes podemos tolerar en nuestra iglesia local hoy día? Piénsalo y te la vuelvo a hacer. ¿Qué tanto de diferentes podemos tolerar en nuestra iglesia local hoy día? ¿Al lado de quién te sentarías? ¿O al lado de quién no te sentarías? Tal vez estás diciendo bueno, yo puedo estar con este, puedo estar... Jamás voy a estar con este. Eso es lo que va a marcar la diferencia de la aceptación en la iglesia. Tal vez estarías sentado con alguien que está oliendo fatal, que lleva medio año sin ducharse, o te irías apartando poco a poco. ¿Y si entrara un travestí por ahí, un chico de estos con unos tacones así altísimos, una peluca impresionante, y se pusiera a tu lado? Hombre, yo me imagino que al menos por no hacer aceptarías, pero el límite lo vamos a poner nosotros. Y a veces tú dices y yo digo no, no, yo acepto a todos, yo me sentaría con cualquiera. Pero no es verdad. ¿Tú los llevarías a tu casa a comer? Porque eso es sentarse. ¿Tú les darías un abrazo? ¿Tú le dirías cuéntame tu necesidad que yo quiero orar por ella? ¿Quiero abrazarte? Aunque no pueda con el olor. Eso es lo que va a marcar la diferencia. Eso es lo que va a marcar la diferencia, no otras cosas que a veces podemos pensar. La iglesia tiene que ser el lugar donde las personas invisibles se hacen visibles. Yo quiero pedir perdón en nombre de la iglesia por si tú has venido a la iglesia y te has sentido invisible, por si nadie se ha preocupado por ti, por si nadie te ha preguntado. Perdónanos, si es así tendremos que cambiar. No hace mucho tiempo mi nuera me decía que iba a dejar de ir a una iglesia porque llevaba un año yendo y cada vez que iba le preguntaban ¿Eres la primera vez que vienes? Y que ella dijo no voy a volver, no voy a volver porque no se enteran y estoy yendo cada domingo. Perdona, yo también hago esto y pregunto y me equivoco porque soy una persona que me despisto. Acabo de empezar el colegio y somos seis profesores antiguos y doce nuevos. Este primer tiempo me supone un estrés. Yo voy con los papelitos, la de inglés se llama tal, la de tal se llama tal y voy apuntando ahí con el papelito y mirando porque acordarme de doce nombres en todas las circunstancias me resulta muy difícil y a veces en la iglesia nos puede resultar difícil pero hay que esforzarse porque eso marca la diferencia. Ojalá que tú no seas de los que yo te he preguntado durante diez domingos si es la primera vez que vienes y que te encuentres con gente que sabe que vienes cómo te llamas y cuál es tu situación. ¿Qué hizo la iglesia primitiva que fuera tan relevante? Hay una autora que se llama Cheyne Claibor que tiene un libro que se llama La revolución irresistible os lo recomiendo y ella nos dice cómo era no la iglesia de hechos sino la iglesia de los primeros siglos y dice os leo textualmente porque explica muchas cosas. Eran famosos por encontrar la muerte en arenas. Entre las garras de animales y sin embargo estaban dispuestos a morir antes de negar su fe. La enseñanza cristiana sobre el perdón y donde ponerla a otra mejilla generó una comunidad pacificadora de construcción de puentes y reconciliación. En ese tiempo se consideraba normal cuidar a los enfermos de tu propia familia o tribu pero nadie se sentía obligado a cuidar a todas las personas pobres y necesitadas. Sin embargo basándose en la parábola del buen samaritano la iglesia primitiva sorprendió al mundo al abrazar a todos los que estaban en necesidad. Tanto fue así que el emperador Juliano comentó sobre esta práctica radical cristiana de cuidar no solo a sus propios pobres sino a los nuestros y dijo es al mismo tiempo ofensiva porque están cuidando a nuestros enfermos y atractiva. El atractivo de la iglesia estaba en todas partes porque era una iglesia que amaba era una iglesia donde no había invisibles. En la Roma del primer siglo cuando la gente estaba enferma no los mandaban a los hospitales porque no había los tiraban en los bordes los dejaban tirados en las carreteras o en lo que hubiera allí y los cristianos iban y los recogían y los llevaban a sus casas y los cuidaban. Los primeros cristianos solían escribir que cuando no tenían suficiente comida para las personas hambrientas que estaban a su puerta todos en la comunidad ayunaban hasta que todos pudieran compartir la comida. A veces estamos muy preocupados por echar a gente de nuestra mesa pero el Señor Jesús está preocupado por poner sillas para que la gente se siente a su mesa. Los primeros cristianos decían que si un niño muere de hambre mientras un cristiano tiene comida entonces el cristiano es culpable de asesinato. Así era la iglesia del primer siglo pero hacían más los niños no deseados el aborto ya era un problema en aquel entonces pero cuando no se lograba el aborto y nacían niños no deseados se tiraban a la basura se dejaban tirados y sobre todo se dejaban tiradas las niñas que tenían mucho menos valor que los niños. los cristianos revolucionaron la ética y recogían estos niños y estas niñas y los cuidaban. Era un pueblo que se diferenciaba era un pueblo que tenía amor extremo por los demás pero no solo en este sentido los cristianos revolucionaron la ética sexual ¿verdad? En aquel entonces una mujer no podía ser infiel porque eso podía suponer la pena de muerte pero en el mundo romano podía ser infiel siempre que fuera con alguien de clase inferior a la tuya y es más podía ser infiel con un hombre con una mujer no le importaba y los cristianos vinieron para hablar y para mostrar la santidad del matrimonio estaban comprometidos con evitar el fraude el robo con cumplir la palabra empeñada era un pueblo empeñado en vivir en santidad y eso es lo que marcaba la diferencia tal vez nosotros tenemos que preguntarnos si estamos tan empeñados en mostrar que somos de Cristo en mostrar que vivimos de manera diferente que tenemos una ética diferente porque esto va a hacer que nuestra iglesia sea diferente hoy en día hay un bollerismo en las redes sociales que nos invita permanentemente a la comparación ¿sabéis lo que es un bollerismo? son aquellas personas que se dedican a estar viendo lo que hacen los demás ¿no? bueno ahí lo dejo ¿no? entonces ¿qué quiere decir que lo hay en las redes sociales? que hoy día vemos lo que hace una iglesia en Estados Unidos lo que hace una iglesia en África lo que hace una iglesia en el sur de España ese bollerismo que nos lleva a ver lo que están haciendo todas las iglesias yo una vez le pregunté a mis hijos ¿cuáles son los pastores los predicadores de moda? tal cual y ellos me dijeron fulanito menganito ta 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 y yo los escuché a todos o sea los busqué uno por uno y los fui escuchando para ver qué se predica hoy día cuáles son los nuevos predicadores o sea está todo a nuestro alcance nuestra iglesia no va a ser diferente porque tenga unos grandes predicadores porque nuestros jóvenes y los mayores la mayoría se van a conectar y van a escuchar a todos los predicadores que quieran las mejores predicadores tú te crees que eres un gran maestro pero te conectas y vas a encontrar que hay maestros mucho mejores que tú te crees que tenemos una gran banda y la tenemos eh chicos pero tú te conectas y vas a encontrar que hay tripicientas bandas mucho mejor que la nuestra eso no es lo que nos va a hacer una iglesia diferente no es lo que va a marcar la diferencia en nuestra sociedad ahora te voy a decir tú puedes escuchar al mejor predicador en línea ¿verdad? pero ese predicador no te va a dar un abrazo ese predicador no te va a escuchar ese predicador no va a orar por ti alcanzar a los invisibles se tiene que hacer en persona es un trabajo de cara a cara orar juntos abrazarnos estudiar la Biblia juntos comer juntos convertir nuestro nuestro templo nuestro lugar en un lugar seguro ¿qué es un lugar seguro? un lugar donde me van a amar y me van a aceptar sea como sea no tengo que vivir con hipocresía no tengo que mostrar una doble cara porque sé que ahí está el amor de Cristo y lo puedo sentir en mi corazón este tiene que ser un lugar sin filtros no tenemos ni que maquillarnos ni tenemos que camuflarnos ni quitarnos ojeras ni quitarnos kilos venimos con nuestros dolores con nuestros quebrantos con nuestras necesidades porque el Señor Jesús está aquí y nos mira y porque los hermanos están aquí y nos mira el modelo de Jesús nos enseña a tomar la iniciativa Jesús tomó la iniciativa no esperó que la mujer viniera a hablar con él aunque estaba necesitada y nosotros tomamos la iniciativa o nos quedamos al margen nos acercamos invertimos tiempo observamos el modelo de Jesús es extiende los brazos toca a los que te necesitan no es un programa no son sermones asombrosos ni producciones extraordinarias son cristianos amorosos que aman que pasan tiempo con las personas es comprender que todos somos una banda de exiliados una banda de pródigos que necesita volver a la casa del Padre para que él acepte esa es la iglesia que va a marcar la diferencia a veces estamos tan preocupados de tantas cosas que nos olvidamos de lo primordial del que está a tu lado y me gustaría terminar con tres ideas que quiero dejar primero os voy a pedir que os pongáis de pie por favor como hizo Esther es que Esther me ha ahí ¿vale? estamos de pie muy bien vale pues ahora te pido que mires a tu alrededor y busques a posibles invisibles el que tienes a tu lado no creo que sea un invisible lo conoces ¿puedes ver los invisibles? ¿no hay invisibles aquí? ¿conoces a todo el mundo? ¿estás preocupado por el problema de bueno de toda la iglesia sería mucha preocupación pero de una parte ¿estás viendo a los invisibles? ¿todos tenéis un invisible en mente? ¿sí? vale podéis sentaros por favor al final del culto ir a hablar con ese invisible para que deje de ser invisible es algo muy básico no os pido que os comprometáis a hacer simplemente cuando acabe el culto busca un invisible y habla con ese invisible esa es una de las cosas que te quiero dejar busca los invisibles de tu iglesia pero te quiero preguntar ¿eres tú un invisible? ¿eres tú como esa mujer una persona necesitada que tal vez estás viniendo domingo tras domingo a la iglesia con una necesidad y que notas que no mejoras que notas que te están hablando de ese Dios poderoso pero tú no lo sientes poderoso hay algo que sea peor que tú pienses es que Dios obra los milagros en todos menos en mí esa es una sensación tremenda es todopoderoso en los demás pero en mí no te sientes a veces invisible hasta por Dios es que hasta parece que ni Dios me ve pero déjame que te diga Jesús está aquí Jesús antes de que tú llegaras antes de que esta mañana te decidieras a venir a su casa ya te tenía en su corazón ya estaba pensando hoy fulanito va a ir fulanito está cargado fulanito está cargando con esta adicción que lo está arrastrando menganita está cargando con este matrimonio que le pesa que le hace llorar que le hace sufrir esta pareja está luchando con sus hijos adolescentes y no ve salida yo me estoy sintiendo tan mal que no veo ninguna el Señor Jesús está viendo todas esas necesidades y en esta mañana te quiere decir no eres invisible yo sé lo que te pasa sé tu necesidad yo he venido para verte para tocarte he venido para ministrarte he venido para decirte que hay esperanza no seas invisible estás en una zona de confort puedes confiar en mí te está diciendo Jesús y también Jesús vino para salvar lo que Él no rompió Jesús vino para salvar lo que Él no rompió si tú no conoces a Cristo yo te pido que hoy tú pienses en ese rey que murió en la cruz dice Tim Keller ¿verdad? en su libro de la cruz del rey que a veces vemos a Jesús como el rey cuando ha resucitado entonces lo vemos como el rey pero Jesús es el rey en la cruz el que estaba muriendo en la cruz era el rey y estaba muriendo por tus pecados y por mis pecados Jesús estaba muriendo porque sabía que no te podías salvar a ti mismo el inocente el que nunca hizo nada malo dijo voy a dar mi vida para que tú puedas experimentar la libertad para que tú puedas ser libre de toda atadura si tú no conoces a Jesús yo te pido y te invito a que vengas a los pies de Cristo en el día de hoy porque ese es el primer paso ese es el primer paso para que pases del invisible del que no tiene nombre al que tiene un nombre que es excelente porque es el hijo de Dios el mejor nombre que nadie nunca puede tener es ser hijo de Dios y amigo de Jesús no tengas miedo vente a él le voy a pedir al grupo de intercesores que venga sea cual sea tu necesidad no tengas temor de venir de pedir oración mira la oración es una manera de amar es una manera de bendecir a veces la gente me dice me dice ay es que yo vengo cada domingo y le digo me parecería mal que no vinieras que tengas una necesidad y que no vengas a que oren por ti sino donde está esa iglesia de amor si tú tienes una necesidad si quieres pedirle a Jesús que venga a tu vida en el día de hoy ven a hablar con los intercesores ora con ellos ora con los pastores con los líderes al final pero no te quedes no te quedes en la invisibilidad sino que hoy seas visible por lo menos para alguno de nosotros y a él sea la gloria porque Jesús lo ha hecho todo y lo ha dado todo por nosotros vamos a orar y después de orar vamos a cantar dos alabanzas la alabanza del final y luego la última alabanza vale dos alabanzas más me explico bien vale y después ya cerca de las dos vamos a subir aquellos que queráis al piso número dos vale queremos enseñaros la sala de oración la sala de oración que es un trabajo que hermanos han estado haciendo durante toda la semana es un trabajo impresionante de verdad como trabajan como decimos se lo curran vale queremos que lo veáis si no te has apuntado apúntate apúntate quiero ir allí explicarte lo que hay que tengamos una oración una pequeña canción o gran canción que cantemos una canción y así daremos por inaugurado el 24-7 hoy a las dos de la tarde ¿de acuerdo? en la última canción sé que os dije lo de los invisibles y todo eso pero bueno lo hacéis después de subir arriba nos da tiempo hacer a todo porque yo me he sujetado al tiempo que tengo para predicar y nos va a dar tiempo a hacer todo ¿vale? entonces subimos arriba oramos y luego buscas a un invisible ¿ok? vamos a orar si Padre que estás en los cielos estamos tan agradecidos Señor estamos tan agradecidos Jesús por lo que has hecho por nosotros en la cruz que no nos cansaremos de darte las gracias estamos tan agradecidos de que hayas puesto tus ojos sobre nuestras vidas de que nos hayas mirado de que no te importen nuestras circunstancias de que tú estés aquí y nos digas eres una hija de Abraham eres alguien respetable eres alguien a quien estoy mirando me asombra tu amor me asombra tu cercanía me asombra tu cariño me asombra tu toque y yo te pido que en el nombre de Jesús hoy seas tocando la vida de cada uno de mis hermanos Señor que cada uno de mis hermanos pueda sentir que es importante para ti que tú lo amas que tú tienes un plan un propósito un futuro para cada vida Señor que Señor todo aquel que tenga una necesidad pueda encontrar consuelo pueda encontrar descanso en ti y a ti te queremos dar la gloria y te queremos dar la honra porque no hay nadie como tú te alabamos te bendecimos te exaltamos te damos gloria te damos honra porque eres nuestro Padre nuestro Rey nuestro Señor Aleluya Amén Amén